Y precisamente tras las inquietudes de ciudadanos residentes y mexicanos que cruzan todos los días a México por las fronteras de Tamaulipas, el director de servicios médicos del municipio de Nuevo Laredo aclaró que solamente, escuche esto, se invita a los ciudadanos mexicanos a realizarse la prueba en caso de que presenten síntomas, solo en esos casos. En un comunicado de prensa que se dio a conocer el día de hoy sobre la supuesta toma de muestras, dio a conocer y cito textual, todos los días se vigila el cruce en los puentes internacionales y se toman las muestras. Es un poco difícil porque se muestrea localmente y se envía a Ciudad Victoria, donde se hace la prueba en tiempo real y se ve qué tipo de virus circula. Hay unidades que monitorean infecciones respiratorias que están en las principales ciudades, donde detectan la cepa B117 o cualquier otra mutación. Fin de la cita. Las muestras solamente las hace Secretaría de Salud. Cuando viene un paciente que es mexicano, que va a cruzar el puente y le detectan con fiebre, moco o tos, le hacen la invitación para que se vaya a la Secretaría de Salud a hacerle su prueba de COVID. Además, señaló que la Secretaría de Salud tiene los recursos para realizar las pruebas rápidas. La Secretaría de Salud tiene los recursos para realizar las pruebas rápidas. La Secretaría de Salud tiene los recursos para realizar las pruebas rápidas.